Música Centro quedó corto sin embargo Al tiro de esquina Ahora si el centro El cabezazo de Ramiro Ríos Que debutaba con la camiseta Furbonera y hacía su estreno Ha agotado las variantes El técnico Reynoso y aquí viene La jugada no fortuita para Zuniga Pero que es propiciado este error A eso queremos ir porque está Centrado al Ríos en el primer palo Sobre Arcecia no es un detalle menor Porque es lo que termina forzando Ese despeje erróneo Era un buen momento porque no había claudicado Y aquí lo tenía encerrado en el arco Ameldar Y de un despeje gana Central Duján para la cabeza de Zucán Y Ríos Muy buen partido también porque participa En el autobol de Zuniga El remate certero Y lo sombrea con fuerza Ustedes la pelota supera Completamente a Peña Y acá viene 16 me dijo ¿no González? Exacto Giró, perdió Se viene a costa Va el 10 de y de vuelta el partido Se viene Lila Marcaron bien a costa La mete Vázquez No hay falta dice Gonaldi de Ríos Acá está Aragón Casi media hora De la primera etapa Sacaba Martinich 0-0 el partido Seijo Seijo Abre El hilo sobre la La pelota viene Otra vez Valenzuela Los rodean dos Sigue el Colorado Pa' Costa Ruiz Ahora un poco más tranquilo Brazos cruzados Le pide a Borda Que se cierre Cuando Guay no tiene la pelota Sacaba Ríos Salieron bien Se viene Valenzuela Lo pierde con Ramiro Ríos Lateraliza el juego Fénix La mete adentro Ahora se equivocó Intercepto Ríos No la quiere dejar salir Martín Desvió Será lateral Juega rápido Justamente San Miguel Valgando el fútbol Para Regumes La tocan justo Para el costado Será lateral Llamiento internacional De Tejo Que puede relatar Tejo En cualquier momento Sí Muy bien El balón es de Suárez Otra vez Nico A correr por Enico Sánchez Llegado largo El pase Llega Espeche La cobertura Para Pietro Bono Que viene saliendo Juega Fénix En la mitad del campo Arellano Levanta la mano ¿A quién se la doy? Se enoja Arellano Igual el pase No fue bueno de Arellano Trapito Se reanuda la Copa Argentina Ya se juega la Copa Argentina Esperando por Independiente El viernes Día Martín Ganos altos Puntión Para adentro Ríos Vega Si la cambia Lo sabíamos en la previa Y por ahora está en cumplir Sí señor Va saliendo ahora Guayurquilla Con un envío largo El gol Uno solo de Fénix Con este empate parcial Exactamente Y Chicago Barraca Central Los dos últimos De la zona A De la primera nacional Centro pasado Y por el otro lado ya Surca a la derecha Permanentemente Rojas Y va para él Participó mucho en el juego Miguel Pasa Miguel Ojo que te esconde Pero peligroso Ahora salida Hubier con Ríos Proyecta la pelota Martín Ríos Vuelca el juego Sobre el círculo central El pelo Tazo largo Le sobra la pelota Difulvio Tocando a la mitad De la cancha La sacaba atrás Secoria Ríos Se que la metía Hacia adelante Vamos a conocernos Un poquitito Los dos tienen La misma idea Más allá de este pelotazo Que es juntarse Tocando a Macho En esta le ganó a Boubier Primero Batillele Muy bien haciendo el relevo La pelota es de Rojas Pelotazo de Ríos Para Gaona La duele muy bien Gaona Lea Arellano Viene entregando Monge A la mitad de la cancha Viene recuperando la pelota Ahora Guay Urquiza La salida con el envío Largo de Ríos La viene dejando 13 al 18 Ezequiel Amal Tago Campari Ángel Ola Le manda para Coria Atrás Le manda para que salga Difulvio Difulvio con la pelota Viene para Salto Ahí está Salto Es la intención Que tiene este equipo Con Bartelli Solchaga Efectivamente Dani Está sentado en el banco Exactamente Me pareció la distancia Que hay entre Bartelli Y Solchaga Son integrantes De un equipo De una década Patigeli Y otra vez con Ríos Ríos al fondo Vidal Descarga contra Pito Ya no está Salgo Alec Lenicki Estamos 2 metros 3 metros arriba De los técnicos Sí señor Ríos Pelá le dice Molina Jordan con el centro Saca de cabeza Ríos El anticipo De Baggini La revienta Ríos Tiene el centro De Salto Pelota por arriba Va para el segundo Palo No llegó la palomita Y se viene el despeje Frente a Welkiza El centro de Ríos A buscarlo A Oro Ganó muy bien Ríos Franco Hay un montón De espacio En el partido Podemos tener Un segundo tiempo Extraordinario Sí, sí, sí Continúa el juego Saca Magallanes Gana Ríos Gómez Pelotazo Devuelve de cabeza Bien platado Suárez Arriba Iba Y no podía Milton Selis Gana Ríos Iba Patricio Guzmán Levante el pelotazo Pelotazo que tiene Guerra Ríos Bien por él Latte No creo que ponga un defensor Por el frente con cinco Pero bueno Ahora lo vemos 4 y medio Pelotarga de Pepe Tiene falta No me pareció falta 0-0 el partido Con este resultado Vamos a penales Comachi Sacaba de cabeza Primero Ríos Peina Rodrigo Chao La busca arriba Bonini el pelotazo Aparte cada vez que la agarra Rodríguez Porque no lo buscan a Rodríguez Con un corticoide Que lo marginó de las canchas Con una situación de doping Y después una lesión Por eso no tiene continuidad Centurión Que marcó Este jugo rápido Se unió el furgón Sierra Ríos Barrio Nuevo Que peinaba Riesgo Que lo que le ha faltado Y aprovechar también Los balones quietos Que tenga cerca del área La mete Contreras La regaló Sobría que la viene sacando Casi paró Un 3-3-2-2 ¿No? Claro Abri el centro Así le pega Salto Viene el centro El cabezazo se va de día 2-0 salido Mirante Brown Viene el centro Justo para que De cabeza Ingresa el número Salto acá Acaba Salto Salto mete el centro Viene pasado El centro de Salto La cabecearon A las manos del arquero Federico Díaz Y está Difulvio Tiene el centro Terminó Rechazo Aragón Fue con el travesario Puchetaro Rebote Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!